Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Hablenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Mm hmm Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.